Pasarnos la bien, no mal lo que es Es viernes y el cuerpo lo sabe también El día lo amerita, traemos ganitas De echar el ajo con unas crevitas Traigo ganas de escuchar corridos y pegar una bailada Traigo hasta el tronco, la hielera de botellas de bucanas Hay que vaciarlas Hasta que terminemos bien locos Y el sol nos pegue en la cara Bien hasta atrás Piensa terminar amanecido con todos mis camaradas En mis venas solo por el alcohol cuando agarro la parranda Hay que jarrar Esta sed que traigo solamente me la quita una caguama Esta noche pienso divertirme Que la vida es pa' gozarla Y aquí andamos al ventajazo viejo Y saqueme un bote de los de hasta abajo Y así suena, va la renovación Y la ventaja Que así tenía que ser Abusado Abusado Traigo ganas de escuchar corridos y pegar una bailada Traigo hasta el tronco, la hielera de botellas de bucanas Hay que vaciarlas Hay que vaciarlas Hasta que terminemos bien locos Y el sol nos pegue en la cara Bien hasta atrás Piensa terminar amanecido con todos mis camaradas En mis venas solo por el alcohol cuando agarro la parranda Hay que jarrar Esta sed que traigo solamente me la quita una caguama Esta noche pienso divertirme Que la vida es pa' gozarla No hay que vaciarlas 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 No hay que vaciarlas